Bueno, pasamos a la siguiente charla y ya regresaremos al diálogo. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a Valeria Añón de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Ella nos va a hablar del tema corteza archivista, colección, biblioteca y escritura en cartas y documentos cortesianos. Valeria Añón es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en literaturas española y latinoamericana por la misma institución e investigadora adjunta del CONICET. Es autora de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas vinculados en especial con el análisis de crónicas nuevo hispanas de los siglos XVI y XVII, con estudios culturales latinoamericanos y con la historia del libro y la edición en América Latina. Entre sus libros figuran la edición anotada de la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Otro título, La palabra despierta, tramas de la representación y usos del pasado en crónicas de la conquista de México. Otro más, Interpretar silencios, la extraducción en la Argentina. Ha dedicado diversos cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires, en la UNAM, en México, co-dirige diversos proyectos y dirige el proyecto titulado Imágenes, circuitos y sujetos de la lectura y la escritura en la literatura colonial latinoamericana, entre otros. Así que damos la bienvenida a Valeria. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner el cronómetro, así no me pasa mucho de tiempo. Cualquier cosa igual, por favor, me avisas, Aurora. Primero quiero agradecer muchísimo la posibilidad de estar aquí con todas y todos ustedes. Le agradecer muy especialmente a Esperanza, a Paloma, a Eva y a Manuel, que llevaron adelante finalmente, aunque sea de manera virtual, este encuentro. La verdad es que tenía muchas ganas de compartir con ustedes estos avances, y es un lujo además hablar luego de Ana y de Paloma. Paloma, todo lo que estás trabajando me parece fenomenal, y además me va a servir para volver a pensar mucho de las hipótesis que planteo acá. Así que bueno, si la picio, ustedes sabrán disculpar, yo no conocía ese texto que presentó Paloma ahora. Pero realmente me parece que es muy importante para entender cómo funciona el archivo americano, el archivo de la conquista de México, que es lo que quiero comentar un poco con ustedes. Voy a ir... Tendría que poder compartir pantalla, pero acá me aparece como inhabilitado. No sé si... Sí, un momento. No sé si se escucha bien, tengo puesto un auricular, si no me avisan. No, no, sí, se escucha bien. Ahora, Valeria, parece que debe dejarte... A ver, sí, perfecto. Bien. Esperen que voy a... Yo no llego a ver cómo se ve, ¿sí? Así que ustedes me dicen si se ve bien, mal o más o menos. Sí, se ve bien, Valeria. Espera que un año de virtualidad y todavía no se cancela con esto, es una verbo. Quiero poner la presentación con diapositivas. Eso te iba a decir, se ve las... Tienes que darle abajo para verla completa. Ahí se ve bien. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, mientras doy con las diapositivas, comienzo. Quisiera hablar aquí acerca del escritor y de la escritura. La escritura en un contexto de crisis, como lo fue la conquista de México, de la cual conmemoramos este año 500 años. Y como lo es, en maneras muy distintas, pero más afines de lo que se cree, la actual crisis pandémica. En este marco, la escritura puede ser un refugio, un espacio de reflexión, un remanso. Una suerte de máquina del tiempo, que nos conecta con un pasado gozoso, que nos permite transitar este presente, y que nos proyecta hacia un futuro que se vuelve posible en virtud de la escritura cristiana. Quiero hablarles entonces del libro que, retomando lo que comentó ayer de su trayecto, lo que leí, y dice que lindo, y se los voy a contar también, así que ahí la estoy copiando a mi amiga, en el que está incluido este trabajo que presento hoy, que es el silencio de las crónicas. Esta investigación que se está llevando a cabo hace unos años, y que está empezando a tomar forma como libro, en realidad tiene un momento de génesis entre México y España. En el 2017, cuando me invitaron a Guanajuato a hablar sobre los silencios de Cortés por primera vez, y en Madrid, aquella vez que nos encontramos en 2017 tan hermosa, para celebrar los bordes del archivo, y que me permitió pensar justamente a aquellas otras zonas del archivo cortesiano, que no son solamente las cartas de relación con las que venía a trabajar. La propuesta general de este trabajo, de esta investigación en la que estoy, es, desde una mirada literaria y contrastiva entre textos y tradición occidental e indígena, proponer esta aproximación a los silencios, una doble aproximación metodológica a los silencios. Por un lado, una que podría ser como más pragmática y semántica, que callan las crónicas, pero además, una que articula muy centralmente la forma, cómo callan, por medio de qué figuras y de qué silencio, y de qué tropos, perdón, las crónicas de la Comunicidad de México construye su silencio. Para eso volví a ser los discursos fundantes del archivo de la Comunicidad de México de sus silencios, y en ese sentido, y ahora tengo que incorporar los archivos de Paloma, los papeles cortesianos, de todas maneras, se me develaron cruciales. Voy a ofrecer aquí una mirada sobre los múltiples corteses que los textos de los documentos cortesianos inscriben. Sobre el cortés archivista, sobre el cortés escritor, sobre las múltiples posibilidades de la experiencia inscrita en un texto. Como se ha venido señalando desde ayer, el archivo americano es un archivo intermitente o discontinuo, decía Beatriz Colombi. Loreley hablaba de un discurso, de un archivo disperso y disfrutado. La operación de configuración de corpus, propia de toda crítica literaria, contribuye a la naturaleza selectiva y jerarquizadora del archivo, y se nutre de ella. En el archivo cortesiano, estas operaciones destellan en todo su estendor, y han configurado diversas imágenes de cortés. Personaje histórico, valeroso capitán, héroe épico o pérfido conquistador. Me interesa detenerme hoy en el cortés archivista, en el archivo cortesiano y en el cortés escritor. El primero, aquí están las portadas de las primeras ediciones. El primero, el cortés archivista... Valeria, perdona un momentito. Les voy a pedir a los participantes que también desconecten la cámara, porque se escucha con algún poco de retraso. Si no importa, todos vamos a desconectar nuestra cámara, a ver si así... ¿Quieren que desconecte eso también la mía? No, no creo que... En principio espera, ¿no? Sí. Espera, sí. Ustedes me avisan, ¿sí? Se oye muchísimo mejor, Valeria. De momento no desconectes nada. Buenísimo. Me interesa detenerme hoy en el cortés archivista, en el archivo cortesiano y en el cortés escritor. El primero, ese cortés archivista, del cual tienen una cita allí, lleva siempre sus papeles consigo, en América y en España. Lamenta la pérdida de estos papeles durante la noche triste y el impacto que tiene eso en la falta de decisiones temporales y espaciales y de documentos legales en la escritura de su segunda carta. E incluso lo escribe temporalmente cuando dice que pierde dos dedos de las manos izquierdas junto con sus papeles en la huida de la noche triste. Papeles y archivos son fundamentales para construir la argumentación y la presentación en sus cartas, y no solamente en términos pragmáticos. En tanto, el cortés escritor y autor exhibe su pulsión escrituraria, un gran manejo a la narración y al discurso bélico. Las cartas de relación se organizan como textos controlados y firmemente sujetos. Pero estas cartas, las más profundamente leídas por la crítica, solo muestran una zona de esa máquina narrativa, que es la escritura cortesiana. El archivo cortesiano se compone de múltiples documentos escritos, de Cortés y de otros, soldados, testigos, historiadores, frailes, que van armando de manera poliédrica a este personaje. También de múltiples escritos del mismo Cortés, cartas de relación, cartas privadas, instrucciones, probanzas, testimonios en juicio, su testamento incluso, que configuran múltiples Cortés. A pesar de esta variabilidad, la imagen que perdura, la que más se analiza, lee, cita, utiliza para pensar la literatura latinoamericana, es la que las cartas de relación propician, en especial la segunda y la tercera carta. ¿Por qué leemos un Cortés y no otro? ¿A qué se debe su pregnancia? Se trata de la autofiguración cortesiana que la segunda y tercera carta proponen entre lo heroico y lo familiar, que propicia un proceso de identificación con los lectores, tanto del siglo XVI como del siglo XXI. ¿A qué se debe esa impresión de que el narrador de estas relaciones también nos habla a nosotros, lectores futuros, al mismo tiempo, aunque no en el mismo plano que al rey y a sus contemporáneos? La pista para empezar a responder a estas preguntas me la dio el trabajo de Rolén Adorno, Polemics of Possession, y por eso me alegra muchísimo y me honra que ella esté también a este guión. Postulo que esto se debe a su etos polémico y por lo tanto persuasivo, que funda modos del relato cruciales a la hora de definir un archivo literario latinoamericano. Si los enemigos coyunturales, Diego Velázquez, Juan Rodríguez de Fonseca, Cristóbal de Olí, de los más famosos, han desaparecido, así como sus imprescindibles aliados, las cartas de relación continúan funcionando más allá de su contexto y de la supuesta intencionalidad del autor, como una poderosa máquina representacional. Esa máquina narrativa es una máquina persuasiva, cuya retórica funciona aún hoy, articulada entre lo que se dice, lo que se sufiere y lo que se calla. Y funciona porque compartimos una episteme moderna que estos textos contribuyeron a forjar. Dicho etos polémico que define el corpus cortesiano, se organiza en torno a una tríada, el saber, el secreto y el silencio. Estas tres dimensiones coexisten de manera complementaria y definen el tono, la espesura, la complejidad de esa imaginaria narrativa que denomina la escritura cortesiana. Atendiendo entonces a lo que estos textos dicen, pero en especial a lo que callan u ocultan, propongo un recorrido acotado, no por las cartas de relación, sino por algunos documentos cortesianos, algunos de los cuales, no todos, están editados aquí, en los cuatro tomos que ya hace varias décadas José Luis Martínez proveyó. Las cartas a las que voy a referirme se enmarcan en un corpus conocido como documentos cortesianos. Este se define como aquellos documentos que escribió, dictó o promovió Rancorté, tales como instrucciones, ordenanzas, memoriales, demandas, defensas, acusaciones, probanzas, interrogatorios, recibos, contratos, documentos sucesorios, cartas personales y testamento, y la numeración pertenece a José Luis Martínez. Dichos textos atraviesan toda la trayectoria de Hernán Cortés, desde los preparativos en Cuba en 1519 hasta sus últimos días. Serán, por tanto, heterogéneos y variables, y su tono acompañará los vaivenes de la biografía de Cortés y de la conquista. En este sentido, si bien suelen ser leídos por la crítica literaria y por la historiografía como un todo en función de la figura cortesiana, presentan numerosas distancias y divergencias con las cartas de relación, al mismo tiempo que exhiben la diversidad de estrategias que despliega la estructura cortesiana de acuerdo con el contexto, el interlocutor y las polémicas en las que responden. En relación con las cartas de relación y su polémica circulación y lectura, estos heterogéneos documentos constituyen un paratexto que las rodea, explica y amplía, pero también constituyen un contratexto que discute, contraría y polemiza con las famosas epístolas al tiempo que configura otro topo, más directo y polémico, también más explícito en cuanto a decisiones y argumentaciones. En dicha extensión se constituye esta zona de la escritura cortesiana, una suerte de territorio extenso y variable. Ocurre que la escritura cortesiana no funciona siempre del mismo modo, aunque siempre funcione. Por el contrario, ejecuta y produce discursos en función de una serie de operaciones variada, autofinita, siempre con un principio rector, el corazón de esta máquina, la metonía. De allí que sea preciso pensar la variación, la estructura multifacética, el movimiento a la hora de dar cuenta de su funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo es este corpus? Se trata, decíamos, de un corpus variable de acuerdo al vínculo que se establece con la autoridad, el rey, pero también la real audiencia y sus numerosos representantes. En relación con el sujeto enunciador y sus modalidades, estos documentos cortesianos organizan un yo claro, enfático y reiterativo, así como un yo narrador directo y poderoso, magnánimo incluso, distinto del que narra las famosas epístolas. Estas inflexiones del yo se sostienen en modalidades aseverativas e imperativas, que enhebran cartas, instrucciones y memoriales, e incluso en los listados de bienes y piezas de oro enviados al rey, que en su aparente llanesa contable, cumplen un rol central al sostener metonímicamente las afirmaciones de los epístolas cortesianas, al tiempo que significan la nueva España y la importancia crucial de sus riquezas para el proyecto imperial. Pero estas tonalidades y posiciones enunciativas no son unívocas ni permanentes. Y aquí vuelvo también sobre el texto de Rolena que citaba ayer Juan Manuel sobre las posiciones divergentes del sujeto de la administración. En cambio, este córpora dinámico presenta momentos organizativos e imperativos en instituciones y ordenanzas, instancias constatativas y argumentativas, las cartas al rey, el especial la carta reservada, eventos combativos y polémicos, pleitos, probanzas, un juicio de residencia e interlocutores diversos. Quiero centrarme aquí, también metonímicamente, en tres epístolas que acompañan la cuarta y quinta carta de relación y que exhiben, en tono más privado o desenfadado, otras posiciones del enunciador y otras estrategias narrativas. Quizá el texto paradigmático y punto de inflexión sea la carta reservada de Hernán Cortés a Carlos V, fechada en Tenochtitlan, el 15 de octubre de 1524, que hace sentido en la serie de documentos que les marcan según la edición de José Luis Martínez, entre los cuales se destacan las relaciones de Cosas de Oro que vende un cajón para su majestad, las cuales lleva a su cargo Diego de Soto, la cédula de Carlos V a Hernán Cortés, nombrándolo adelantado de la Nueva España, la cédula de Carlos V a Hernán Cortés en la que se le concede escudo de arma y que tiene su punto de inflexión en la carta de Carlos V a Hernán Cortés en que le anuncia la llegada de Luis Ponce de León, su juez de residencia, del 4 de noviembre de 1525, es decir, nueve meses después de las dos Mercedes anteriores. Si bien la carta reservada y la cuarta carta de relación son contemporáneas, el carácter privado de la primera es explícito. Porque además de la relación que a vuestra majestad envío de las cosas que en estos nuevos reinos de vuestra certitud se han ofrecido, después de la que llevó Juan de Roberga, donde doy a vuestra Alteza de todo copia esa cuarenta, hay otras de que contiene que vuestra Alteza sea avisado particularmente, para que las mande proveer como más su imperial servicio convenga, me pareció ser bien manifestarlas a vuestra Alteza sin que el vulgo de ellas participe. La carta reservada constituye un texto peculiar y paradigmático para el tema que nos ocupa, porque exhibe abiertamente los modos en que Cortés administra su silencio. El texto se organiza en torno a la tríada decir, callar y ocultar, y ante la figura del secreto, necesaria por la referencia al vulgo, que funciona como elíptico señalamiento de conquista de antagonistas y enemigos, e inscribe este discurso en una matriz discursiva del enfrentamiento. Frente a la hipérbole de la captatio benevolencia y la puesta en escena de la obediencia y despojamiento a las que nos han asombrado las cartas de relación, la carta reservada se destaca por la exposición directa de razones y la imposibilidad de acatar de manera efectiva las ordenanzas del rey. Claro que el narrador se mira en el espejo de este otro Cortés que ha trocado la rebeldía en servicio, y organiza un texto de andamiaje legal, configurando un minucioso descargo y justificación de sus acciones. De aquí solo leo la parte subrayada, pero aquí en la cita completa, sí. Más como las cosas juzgadas y proveídas por absencia no pueden llevar conveniente expedición por no poder comprender todas las particularidades del caso, hay en esto muy gran dificultad, por donde no se efectuó el real mandado de vuestra majestad hasta el ser consultado. Se trata de una epístola fuertemente aseverativa, que se escribe para llenar los silencios de la cuarta carta de relación tramó, y a partir del secreto que también establece un vínculo peculiar con el rey, una suerte de entre nos que ensalza el lugar del enunciador protagonista. Lo innarrado en otros textos, a decir de Gerald Prince, aparecerá aquí, de allí que la argumentación ad hominem y en contrario, las enumeraciones de razones y propósitos enhebradas en una parataxis exasperada, constituyan sus estrategias constructivas centrales. Las infecciones peculiares de este documento cortesiano privado, que lo diferencian de las cartas de relación pública, ampliamente editadas y difundidas, es más, inscritas con ese horizonte de lectura, se verifican de manera metonímica si nos centramos en los espacios liminares, el comienzo y el final. La epístola comienza con un encabezado expeditivo, SCCM, Sacra, Cesárea, Católica, Majestad, y con una conjunción causal, porque, de funcionamiento argumentativo explicativo. Ambos sintagmas marcan el tono general, entre el pragmatismo, la justificación y la defensa. El funcionamiento posterior del texto es iterativo y recurrente. Las estrategias de legitimación y argumentación se repiten párrafo a párrafo, en una suerte de paralelismo semántico que construye su veracidad entre la redundancia y la afirmación imperativa. Como buen texto polémico, construye aliados y oponentes, y si el vulgo queda excluido del decir y los saberes de su escritura reservada, la enunciación del secreto o del innarrado organiza un diálogo íntimo y simétrico con el rey. La carta se cierra con una nueva aparición de la corporalidad en su valencia inicial. García Giscaldalzeta, que tuvo frente a sí al original, afirma que las palabras finales inclusivas y las firmas son de puño y letra de cortés. De puño y letra. El trazo y la escritura, el saber letrado y la continuidad que aseguran la veracidad del documento a partir del cuerpo que lo redacta y sostiene. Además, la firma, es decir, el nombre propio, el mismo que en las primeras cartas de relación, pero con nueva valencia. Ahora es capitán general y gobernador de Salud de España y sus provincias por su majestad, pronto será adelantado y portador de su propio estudo real. A ello se suma este trazo, esquivo en las cartas de relación, que aparece al final de esta carta reservada, como si ese carácter reservado permitiera y exigiera la aparición de ese pliegue de autor. Por último, quisiera llamar la atención sobre una táctica peculiar entre los documentos cortesianos, la argumentación contra fácticas. La carta reservada opera con varias temporalidades superpuestas que implican, pero exceden, el pasado de lo narrado y el presente de la narración. A ello se suma el cronotopo de la escritura del rey, presente en instrucciones y órdenes de cumplimiento excesivo, y a partir de la cual se escribe la epístola. El narrador exhibe sus saberes privilegiados, sus excelentes tratos con los naturales a los que solo él parece poder calmar y ordenar. También alude al desopósito y la maledicencia de sus enemigos. No obstante, nada de esto es suficiente y él lo sabe. Contradecir al rey requiere mucho más que un excelente manejo retórico legal, y solo puede efectuarse en una temporalidad o otra, por medio de la configuración de un futuro distópico, contra cara de la utopía milenarista franciscana que las buenas decisiones cortesianas alumbraría. Así, el narrador llega a firmar el fin de este nuevo mundo, evento distópico por excelencia. Nuevamente cito solo el final, pero tienen la cita completa. Y además de esto, lo que sería peor era forzado que había de cesar la conversión de los naturales, porque era merecer con cada fraile que fuese a predicar a un pueblo ir a una guarnición, y esta con tres días que estuviese en el pueblo lo dejaría asolado. Y cierto, en muy breve tiempo se acabaría la tierra. Esta inflexión temporal del sustantivo con valor de futuro, se anuda con la iterativa reiteración de la negación en sus diversas formas. Sustantiva, no, ningún. De confusión adversativa, ni. Adverbial, por el contrario. El mecanismo es inteligente y artero. Si el enunciado en el plano semántico denotativo afirma obedecer al rey y buscar servirlo cumplidamente, el nivel morfológico y léxico exhibe la naturaleza efectiva de este texto, el desvío. El narrador de la segunda carta, experimentado en trocar el deservicio en vasallaje, como decía Beatriz Pastor, parece operar aquí también con nuevas tácticas. Si la desobediencia es inenarrable, el texto despliega los distintos niveles de la lengua y organiza distintos narradores, el ofuscado, el vasallo, el competidor. Estas tonalidades repitan, pero también se atemperan en las dos misivas que marcan la quinta carta de relación. Se trata de dos complementos breves, firmados en Tenochtitlan el 11 de septiembre de 1526, en los cuales se narran noticias variadas y se organizan la queja y el reclamo. Interim ha ocurrido el desastre de las Cibueras, los numerosos alzamientos en la Ciudad de México, que a punto estuvieron dejando todo a perder, y comienza el periodo que José Luis Martínez caracterizó como los años hostiles y que incluye la expedición a las Molucas. Si bien el mecanismo enunciativo es semejante al de la carta reservada, el secreto, lo desnarrado, la enunciación diferencial en relación con la muy extensa frinta carta de relación, el objetivo y el tono de estas cartas es diferente, puesto que organizan un narrador protagonista quejoso, meritagundo, abogado y ofuscado ante los embates de la burocracia real. La primera de ellas narra la muerte de Ponce de León y brinda noticias de García de Loaiza y de los auxilios dispuestos. Organizada a partir de una estructura narrativa y explicativa, su función es dar cuenta de lo innarrado y de lo desnarrado en la quinta carta, así como intervenir en las numerosas polémicas y pleitos que cercan al cortés histórico e incluyen la muerte después de residencia, dos días después de arribado, en presencia del capitán. Todo en ella es brevedad, síntesis, concesión. Las referencias a una epístola más extensa, que hoy se conoce como quinta carta, eximen al narrador de itinerarios y minucias y le permiten enfocarse en dos dimensiones complementarias, la información y la discusión. De allí que si esta carta es metonimia, o sinécto que digamos en verdad, de una epístola mayor, funciona también señalando solo a aquellas zonas que atañen a este narrador tan quejoso como combatido, tan agobiado por los ataques de sus enemigos, como apasionado en la defensa de su conquista y colonización. Los temas que se despliegan son, muy brevemente, el desastre que realizaron en México sus rivales durante el viaje de cortes a las figueras, la muerte de Ponce de León, que ocupa la mayor parte de la carta, y la posterior partida hacia la mar del sur. A diferencia de lo que postula la quinta carta, aquí el evento central atañe a la desdichada suerte del juez de residencia, quien muere poco después de llegar a México. El grave acontecimiento y la sospecha de manos arteras en él, exigen la defensa y la construcción de un yo, narrador protagonista, obediente y leal, incluso cuando es perseguido y difamado por sus enemigos. De allí que la visita de Ponce de León se enmarque en esta carta, en la afirmación de un yo dedicado que garantiza el orden, la paz, el regocijo, frente a un ello, se propicia el alboroto, el desasosiego y, en definitiva, el perjuicio para la corona. Les dejo en el PowerPoint la cita, que no voy a leer porque ya voy terminando y no quiero pasar mi tiempo. Este yo, que sabe gobernar, que incluso se presenta misericordioso y magnánimo al liberar sus enemigos, Gonzalo de Salazar y Pedro Alvídez, que se quiere desapasionado, será quien reciba a Ponce de León frente al cual debe probar, entre otras cosas, su fidelidad a la corona. Le toca, no obstante, asistir a esa muerte, cuyo sentido también es leído en función del yo protagonista. La segunda carta, en tanto, constituye una jugada tan audaz como amarga. En ella, el destinatario quejase, Cito Cortés, de malos tratamientos que recibe de Aguilar, Estrada y Albornoz y pide que se inicie su juicio de residencia para que se acabe de quitar de mí el obstáculo y sospecha que sin merecimiento se me apuesta, se me cita. Este yo quejoso, arrebatado, arco, dobla la puesta de su carta reservada y luego de organizar la polémica en torno a los bandos enfrentados, ellos, sus enemigos, definidos por el alboroto del escándalo que producen, Cortés, el capitán, definido por sus aciertos y su cuidada disimulación, que en este marco significa contención, escribe un ruego que es una orden, que se organice de una vez el juicio de residencia. Así, este narrador anticipa y organiza lo que el rey mismo debe impulsar, en una suerte de prolexis que es marca el permanente intento de control, tanto discursivo como efectivo, que este personaje les quiera. Este breve análisis de las cartas privadas, si bien no puede en modo alguno agotarla, busca exhibir la configuración de una escritura diversa respecto de las cartas de relación, no completamente distinta, pero sí desplazada y enfática respecto a sus estrategias discursivas. Articuladas a partir de los modelos del discurso legal, notarial y polémico, que además hemos venido discutiendo muchísimo entre ayer y hoy, estas cartas reservadas oscilan entre las tetas del débil y las tácticas del fuerte, como diría de Sartó, es decir, exhiben los modos discursivos de la variación y del cambio. Hasta aquí se ha abundado en las formas en que el par de Sir Callar constituye la diada rectora de la escritura cortesiana. La abundancia de papeles y enunciados es contracara de la condición y el control con que estos están escritos, más allá de las ostensibles variaciones entre la segunda y quinta carta de relación, por ejemplo, y entre estas y las cartas reservadas. Aunque estrategias y posiciones de enunciación varíen de acuerdo al contexto y al vínculo con la autoridad real, a lo largo de cartas y documentos o cortesianos persiste y se expande la construcción de un yo enunciador, protagonista, astuto y persuasivo. Esto es así no solo por lo que narra denotativamente, sino en particular por los modos en que administra silencios y secretos y configura distintos planos del relato y la significación. En dicho marco, el silencio constituye el eje de una escritura que parece decirlo todo y que tiene en verdad la escritura densa de esas selvas americanas que el narrador relata en su quinta carta. Profusa, compleja, tupida, son sin embargo los claros, los espacios vacíos, las pausas, los que configuran un camino y permiten el avance, la conquista y la escritura. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por esta estupenda charla. Estoy intentando dejar de compartir. Ay, si no podía, perdón. No te preocupes.